Muy bien, si ABCD es un trapecio, hallar CE, es decir, hallemos esto, sabiendo que este es 12. Pero acá hay un dato que falta, debe decir que es un trapecio rectangular, o poner de esta manera en estos extremos, caso contrario no lo vamos a poder hallar. En 2 de profesor, ahora sí, yo estaría diciendo que aquí trazo esta paralela y formo el triángulo rectángulo. De aquí a acá es 6, como todo es 12, de aquí a acá es los otros 6. Profesor, 7 es 53, entonces esto sería 37 grados, y esto significa 3K, este lado es 4K, y este lado es 5K. Como acá K va a valer 2 tercia a tercia, X profesor es 5 por 2, sería igual a 10. La respuesta. Ahí lo tenemos.